Y esta noche, tras la resolución del juez que le impidió a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, difundir material que atentara contra la dignidad de Alejandro Moreno, ella volvió a realizar su talk show el martes del jaguar. Ahora Laida hizo la transmisión desde su casa y, según ella, sin utilizar recurso público alguno para evitarse de problemas. En este programa, Laida presentó un video en el que acusa a Alejandro Moreno, dirigente del PRI, que no cumplió con las obras que prometió durante uno de sus informes de gobierno. Además, también adelantó que presentará una denuncia en contra de una diputada del PRI del Estado de México, pues aseguró que en las conversaciones que tiene entre ella y Alejandro Moreno se pone en riesgo a una menor de edad y a una adolescente. Y es que la guerra contra el dirigente del PRI, diputado federal, cada vez cobra más fuerza. Hoy el fiscal de justicia de Campeche, Renato Sález Heredia, acudió a la Cámara de Diputados a solicitar que se inicie un juicio de procedencia para retirarle el fuero a Alejandro Moreno. ¿Qué argumentó Sález Heredia? Que hay una investigación abierta por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Esto no es personal, dijo Heredia. Dijo también que en esta carpeta de investigación no se están considerando los audios que han sido filtrados por la gobernadora Laida Sáenz Ores. ¿Qué respondió a todo esto Alejandro Moreno? De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo. Aquí estoy y aquí seguiré. Han solicitado mi desafuero como diputado federal. Me han perseguido, me han espiado, me han amenazado, han amenazado a mi familia. Las respuestas a todas sus propuestas y sus intentos de acordar en lo oscurito es claro y contundente. Un rotundo no.